Hola amigos soy Erika de Bocatus, hoy vamos a preparar una tarta de galleta muy diferente, ¿diferente por qué?, pues porque la vamos a hacer en forma de rulo o brazo de gitano, es más fácil de lo que parece, ya veréis, esta tarta la vamos a cubrir con una ganache de chocolate y va a estar para chuparse los dedos, va a estar buenísima, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica tarta de galletas, y ahora vamos a ver los ingredientes. Pues estos son los ingredientes para hacer nuestra tarta rulo de galletas, tenemos 16 galletas, estas son tipo maría y son hojaldradas, nos va a quedar una tarta más gordita y muy rica, pero podéis hacerlo con el tipo de galleta que más os guste, tenemos media taza de leche para remojar las galletas, yo tengo aquí una jalea de grosellas, pero podéis utilizar una mermelada de fresa, de frambuesa, lo que queráis, para rellenar nuestra tarta, va a estar muy rica, también tengo aquí nata para montar o crema de leche, veis que la tengo semi montada, ahora os cuento por qué, con esta nata vamos a rellenar también la tarta y la vamos a forrar, y luego para decorar la tarta tenemos 150 gramos de nata para montar o crema de leche y 150 gramos de chocolate, para hacer una ganache, para cubrir nuestra tarta, y luego tenemos aquí también para decorar granillo de almendras o fideos de chocolate. Bien, pues vamos a empezar nuestra tarta montando la nata, como os he dicho en muchas ocasiones tenéis que utilizar una nata que tenga un 35% de materia grasa y que esté muy muy fría, tanto la nata como el bol donde lo vayamos a montar, esta la tengo semi montada porque la tengo congelada, monté bastante cantidad de nata para una receta y congelé la que me sobró, ya está azucarada y todo, y la tengo semi congelada, la saqué ayer, pues unas 12-14 horas antes al frigorífico, ya se ha descongelado y le vamos a dar una batida para que monte otra vez un poquito. Vosotros lo que tenéis que hacer es empezar a montar la nata y luego ponerle un par de cucharadas soperas de azúcar para endulzarla, bueno, pues ya veis como monta la nata, ya la tenemos perfecta. Bien, pues vamos a empezar a hacer la tarta de galletas, vamos a coger una fuente y vamos a ir poniéndolas las galletas, vamos a ir haciendo una torre con las galletas, vamos a ir mojándolas, nada, meter y sacar y la vamos colocando, vamos a poner una cucharadita de ajalea o mermelada de frutos rojos, lo que vosotros vayáis a utilizar, ya os he dicho, le vamos a poner también una cucharadita de nata montada y remojamos otra galleta y tapamos, a tapar aplastamos la nata y la mermelada y así vamos a ir haciendo con todas las galletas. Las vamos apretando bien para que nos queden bien pegaditas, bueno pues una vez que hayamos hecho nuestra torre que esté bien recta la vamos a tumbar con mucho cuidadito de que no se rompa, ahora lo que vamos a hacer es cubrir la tarta con el resto de la nata, vamos a ir poniendo nata montada y la vamos a ir extendiendo sobre la galleta, que quede toda bien cubierta. Pues mirad, ya tenemos el rulo cubierto, bien cubierto con la nata lo vamos a dejar bien lisito, lo más lisito que podamos, porque luego le vamos a poner la ganache de chocolate encima. Ahora lo que vamos a hacer una vez que ya está bien cubierto con la nata nos lo vamos a llevar al frigorífico 2-3 horas para que endurezca bien la nata y se ponga bien fría y le podamos poner nuestra ganache de chocolate. Bueno pues nuestra tarta lleva como 1 hora y 45 minutos en la nevera, se está enfriando bien, entonces ahora ya es el momento de preparar la ganache porque se tiene que enfríe, limpiar. Para ello hemos puesto los 150 gramos de nata para montar o crema de leche en un cazo. Y ahora que ya está hirviendo, ya veis que está empezando a hervir, es el momento de ponerle el chocolate, el chocolate se va a fundir aquí dentro con el calor de la nata. Lo mezclamos bien y apagamos ya el fuego porque ya con este calor ya se deshace el chocolate perfectamente. Ya veis como ha cambiado de color la ganache como se ha convertido ya en un chocolate. Tenemos que remover bien, mezclar hasta que esté totalmente deshecho y quede una mezcla homogénea. Y ya tenemos nuestra ganache lista. Ahora la vamos a quitar del fuego y vamos a dejar que se enfríe para poder ponérsela sobre nuestra tarta de galleta. Bueno pues ya tenemos el rollo, mirad que ya no nos mancha la nata, ya está bien fría y bien firme, ya han pasado 2 horas que la hemos tenido en la nevera, como os he dicho también si queréis la podéis meter al congelador. Y aquí tengo la ganache de chocolate, ya se ha enfriado, tiene que estar fría pero sin que se llene a cuajar, entonces ahora con mucho cuidado vamos a ir cubriendo nuestra tarta. Veis que le he puesto a la bandeja un papel de hornear, así no se nos mancha el plato y luego la cambiaremos. Bueno pues vamos cubriendo bien, que vaya cayendo sobre toda la tarta, el chocolate mejor dejar que se deslice solo para que cubra toda la tarta mejor. Y ahora que ya está bien cubierta le ponemos el granillo de almendra con la decoración que queramos, unos fieles de chocolate, chocolate blanco, la granilla hay que ponérselo antes de que el chocolate solidifique, porque si no, no se quedaría pegado. Pues vamos a llevar nuestro brazo de nuevo a la nevera para que solidifique bien el chocolate. Bueno pues fijaos, ya tenemos nuestra tarta perfectamente fría, la ganache aunque está fría está muy suave, se derrite la boca, fijaos el corte, que pintaza tiene, ya veis las galletas que parecen un bizcocho, tenéis que cortarlo al bies, esta tarta hay que ir para cortarla al bies con un cuchillo bien afilado para que no os quede este corte tan bonito. Si la cortáis normal pues os va a quedar un churro de tarta porque se va a ver nada más que probar la galleta o el relleno, entonces recordad que hay que cortarla al bies para que quede este corte tan chulo. Y ahora ya sabéis, lo que toca es probarla. Pues estoy deseando que a tal esta rica tarta de galletas ya veis que original, que chula queda, ya veis la galleta que parece hasta un bizcocho, con la galleta hoja dorada de tanto que se hincha parece un bizcocho, ya veis que pintaza tiene, el relleno de la nata, la mermelada, de chocolate, bueno, voy a dejarla hablar y voy a probarlo, mmm, buah, está buenísima, la ganache de chocolate está deliciosa, sabe como unidona el chocolate, la galleta de la galleta, genial, buah, que pasada, mmm, es una tarta de galleta super original, muy fácil y la verdad que queda un sabor buenísimo, que rica está, mmm, está deliciosa, os recomiendo que lo hagáis con la galleta falda porque fijaos como queda, parece auténticamente un bizcocho, los sabores de la mermelada, la nata, el chocolate están deliciosos, con reposarla un par de horas y luego otro par de horas con el chocolate es más que suficiente, mmm, que tarta tan buena, probadla porque es muy original, aunque es chiquitita, pues para darnos un capricho goloso es más que suficiente. Bueno Bocateros, pues espero que os haya encantado esta tarta de galletas, si es así dejadme vuestros comentarios y dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo, también podéis seguirme en bocatus.com donde encontraréis esta receta y otras cosas. También os recuerdo que estoy en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o Google Plus. Y eso es todo lo que os quería decir, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. Chao.